¡Fanáticos de los superhéroes! ¡Fanáticos de los superhéroes sean bienvenidos a una nueva edición de las video reseñas! Seguimos desde el Super Comic Zone aquí en la biblioteca de Santiago. Ya tuvimos la entrevista con Germán Peralta y ahora nos vamos a entrevistar a otro gran dibujante de Marvel. Estamos hablando de Leandro Fernández. Así que no se pierdan esta nueva edición de las video reseñas. ¡Fanáticos de los superhéroes! Estamos con otro entrevistado de lujo. Estamos con Leandro Fernández. Muchas gracias Leandro por estar aquí en mi canal. Le tocó un poco de cómics. Bueno, dibujante argentino, ha tenido muchas trayectorias dibujando con Marvel. Has dibujado Pulitzer, Deadpool, entre otros. Cuéntanos, ¿qué ha sido trabajar para una editorial como Marvel? Bueno, aparte del gusto de poder trabajar, de trabajar con escritores importantes y a los que admiro. Fue una oportunidad también de mucho aprendizaje, de mucho trabajo, al lado de gente muy profesional, con libros muy populares, muy positivos. Fue una etapa larga, hace bastante tiempo que tuve trabajado con Marvel. ¿Cómo fue llegar a Marvel? ¿Cómo llegaste a Marvel primero? Bueno, en su momento llegamos a Marvel viajando y tratando de conocer a la gente que trabajaba ahí. En esa época, ni sabíamos de qué existían las convenciones. Íbamos simplemente a la editorial, nos presentamos, mostramos trabajo. Y bueno, hemos hecho pruebas. Después del tiempo, nos han enviado trabajos, guiones para hacer. Y lo que digo siempre, por ahí lo bueno está tratar de conseguir trabajos nuevos más que tener la primera oportunidad. Eso fue lo más difícil. Y de los trabajos que has hecho en Marvel, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Eso es difícil de decir porque hice muchas cosas, fueron muy distintos todos. En realidad, en el momento que los hice, cada uno puse lo mejor de mí, digamos, lo hice con la mejor intención y todo. El Wolverine que hice con Ruka me gustó mucho, por ejemplo. Lo que pasa es que lo veo ahora y que lo hice hace tanto tiempo y con un montón de cosas las haría distintas. El Punisher también, un periodo muy largo y me gusta la historia, pero no podría elegir. ¿Y cómo ha sido la evolución de Leandro Fernández desde que comenzó hasta ahora? ¿En términos de qué? ¿En términos de trabajo? ¿Cómo ha sido tu evolución? ¿Crees que ha sido una evolución positiva? ¿Crees que te ha estancado un poco? No, yo creo que, o sea, quiero creer que fue positivo. Eso no lo puedo juzgar yo. Si te puedo decir que tengo una intención de ir hacia un buen lugar. Ni bien empecé a trabajar, probablemente no lo sabía, pero lo fui descubriendo a medida que fui trabajando, viendo realmente para qué lado quiero ir, qué cosas quiero hacer. Quiero tener un estilo personal, quiero desarrollarlo, quiero hacer las cosas lo mejor posible. Pero voy a hacerlo, tengo una intención. No voy en piloto automático. Espero que se se note. ¿Y cómo ve la industria del comic hoy? En general, no solamente de Marvel, sino que en general la industria del comic. Yo creo que se están haciendo, es muy amplia la producción, o sea, se está haciendo de todo en muchos lugares. O sea, los lectores tienen una oportunidad de leer cosas muy buenas, muy distintas, producidas en diferentes partes del mundo. Y eso es positivo. Por el lado, probablemente, ya que hablábamos de Marvel, está la popularidad que han cobrado los superhéroes, igualmente con las películas, tanto Marvel, DC, los superhéroes en general. Y bueno, eso hace que ya sea más conocido en todo el mundo, de quienes estamos hablando cuando hablamos de los superhéroes. Y aquí se trata del tema de las películas. ¿Han influenciado de alguna manera las películas, ya sea positivas o negativamente? No las películas de superhéroes. Sí el cine, porque siempre me gustó mirar cine y me anotro de los recursos del cine. Pero no particularmente las películas de superhéroes. La miro con otro. Y Andrés Fernández, ¿en qué estado es? Estoy trabajando, estoy trabajando en un proyecto de autor con Randy Gray Cruzca, que se llama The Old Guard, que estamos haciendo para Image Comics. Ya pues. Leandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, para terminar, un saludo, para que la gente te vea aquí en mi canal de Todo Un Poco y que se suscriban. De Todo Un Poco Comics en mi canal. De Todo Un Poco Comics, suscríbase. Muchas gracias, mucha suerte. ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil